Madres Emprendedoras, episodio 124. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo desde el punto de vista de mujer, claro, está así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos jueves 14 de marzo del 2019. Quiero dedicar el podcast a todas aquellas mujeres que ayer tuvieron problemas en subir su contenido, bueno, con el tema de Facebook, Instagram e incluso WhatsApp. ¿Por qué? Porque ayer se les dio por hacer mantenimiento y hoy vamos a hablar de una de esas noticias. Pero también tenemos muchos temas de interés, como por ejemplo, las novedades, algunas novedades que va a implementar WhatsApp con Google Maps y Google Chrome. También algunas novedades y que tenemos que esperar de los milenials. Así que el programa de hoy va a estar interesantísimo. Bueno, no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com, donde ya se lanzó este membership site maravilloso. Para madres emprendedoras tenemos el primer curso lanzado y es los primeros pasos del emprendedor. Es una clase con 10, más bien dicho, es un curso con 10 clases donde se les va explicando paso a paso de manera integral. Porque recuerden que en katiaman.com buscamos una educación holística y formar emprendedores integrales que aporten y apoyen a la sociedad. Y bueno, ahí está planteado, revísenle, aprovechen también que estamos con una promoción del 50% de por vida a todas las personas que se suscriban y ya son las 25 primeras personas. Y bueno, ahora sí, lancemos, entremos ni más ni más con las noticias de hoy. Y es la primera que qué le pasó a Facebook, Instagram, WhatsApp, porque Zuckerberg le dio por hacer mantenimiento a estas redes sociales. Y bueno, vamos a comenzar. Esta es una noticia traída de El Financiero que dice, ¿Qué le pasó a Facebook, Instagram y WhatsApp? Zuckerberg les hizo mantenimiento. La plataforma señala que se trata de una suspensión de servicios por labores de mantenimiento cuando los usuarios tratan de acceder. Alrededor de las 10 de la mañana del día de ayer, los usuarios de Facebook, Instagram, WhatsApp reportaron la caída de ambas redes sociales y problemas para enviar archivos multimedia en el servicio de mensajería instantánea. Durante casi siete horas y media, Facebook le indica a los usuarios en el momento de acceder que estará de vuelta pronto, argumentando que trata de labores de mantenimiento. Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento, señala la plataforma al usuario. Bueno, yo haciendo un corto aquí en la noticia, les voy a decir que a mí no me salió ningún mensaje de mantenimiento. Yo pensé que era un tema al inicio de mi internet o algún problema, pero de pronto en algunos países, pero aquí al menos a mí, no me llegó ninguna notificación de mantenimiento. De acuerdo con el sitio Dog Detector, la mayoría de los reportes se dieron alrededor de las 10 de la mañana, principalmente en el contenido americano y europeo, en donde destacan las principales ciudades de Estados Unidos, México, Perú y Brasil. Según el sitio de monitoreo, entre los principales problemas detectados, se encuentra la incapacidad de iniciar sesión en la plataforma, así como falias cargadas al cargar los contenidos. Para quienes buscaban loguearse a la plataforma, Facebook les indicó que el servicio no estaba disponible. Los usuarios que ya tienen una cuenta abierta en PC pueden ver el último timeline que se le desplegó antes de la caída, pero actualizarlo ni publicar no se puede. En la versión móvil sucede igual, aquellos que ya tienen una cuenta abierta en la aplicación pueden ver publicaciones recientes, pero no publicar ni compartir contenido alguno, así como reaccionar a las publicaciones. Alrededor de las 12 horas, algunos usuarios lograron realizar publicaciones, pero la red social se mantiene intermitente con algunas falias en su servicio. En el caso de Instagram, el usuario abre la plataforma y su perfil parecía vacío, sin publicaciones. Alrededor de las 17 con 46 horas, las publicaciones se habían vuelto, pero los usuarios seguían presentando problemas al subir historias. Los usuarios también experimentan alternancia en el servicio de mensajería instantánea de WhatsApp. Los mensajes en dicha plataforma son enviados y recibidos con normalidad, pero los usuarios reportan problemas al compartir imágenes, GIFs y notas de audio. Admite Facebook las falias y descarta ataque. Facebook admitió vía Twitter que su familia de aplicaciones y redes sociales experimentaba problemas e intermitencia en sus servicios. Somos conscientes de que, entre comillas, somos conscientes de que algunas personas actualmente tienen problemas para acceder a la familia de aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema tan pronto sea posible, escribió la plataforma. En otro tuit señaló que el personal de la compañía está enfocado en resolver el problema y descartó que se trate de un ataque cibernético. Estamos enfocados en trabajar para resolver el problema tan pronto como sea posible, pero podemos confirmar que el problema no está relacionado con un ataque DDoS, escribió Facebook. Un DDoS consiste en un flujo inusual masivo de tráfico que provoca que una red o servidor pierda su disponibilidad para recibir un gran número de solicitudes de conexión de dispositivos o usuarios. Hasta las 10 horas, el servicio siguió intermitente. Y aquí están notas y comentarios de la gente que quiso postear, pero que no lo pudo. Y en todo caso, hasta aquí la noticia sacada de elfinanciero.com de México. Realmente tuvimos bastantes, bastantes problemas el día de ayer con las publicaciones, efectivamente. Bueno, esperemos cómo nos va el día de hoy. Y ahora vamos con la siguiente noticia que trata sobre el... Vamos a ver de cuál era. Bueno, vamos a ver cómo Google silenciosamente agregó a DuckDuckAgo como motor de búsqueda de Chrome en más de 60 países. A través de la actualización de Chromium, el motor que mantiene el funcionamiento de Google Chrome, las listas de buscadores del navegador se renovaron sin avisar como acostumbraba la compañía. Una de las principales novedades es la adición del motor de búsqueda de DuckDuckGo, uno de los buscadores que más rápido ha crecido en los últimos años. El cambio se aplicó a más de 60 países, incluyendo Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos, Venezuela, Reino Unido, Sudáfrica, Australia, Alemania, por nombrar algunos. DuckDuckGo se caracteriza por su defensa a la privacidad de los usuarios. Algo que ha traído problemas a Google en más de una ocasión, tras varias acusaciones relacionadas a información confidencial. Nos complace que Google ha reconocido la importancia de ofrecer a los consumidores una opción de búsqueda privada, aseguró TechCrunk, el fundador de DuckDuckGo, Gabe Webinar. Bueno, a finales del 2018, DuckDuckGo logró obtener su propio dominio web, el cual fue otorgado por el propio Google. Por su parte, otro buscador enfocado a la privacidad, como lo es Kewant, también está disponible en Chrome, aunque solamente en Francia, país en el que fue desarrollado. Bueno, esta noticia la sacamos de mouse para las personas que quieren revisar el detalle de mouse.latercera.com. Vamos con la tercera noticia, que me parece súper interesante. Bueno, vamos a empezar con otra, otra que es de tecnología. Esta noticia es sacada de andro4all.com. Y dice, WhatsApp pronto tendrá una mejor integración con Google Imágenes. Me parece interesante, siempre están innovándose. ¿Y sobre qué trata el tema? Bueno, WhatsApp celebró recientemente su 10 cumpleaños. La aplicación de mensajería instantánea, propiedad de Facebook, cuenta con una gran masa de usuarios, por lo que no cesa en su empeño por traer novedades que mejoren su uso. Como una función de búsqueda avanzada, al más puro estilo Telegram, además la compañía anunció hace días que si no utilizas su aplicación oficial, tu cuenta será baneada. Ahora se ha conocido que WhatsApp pronto tendrá una mejor integración con Google Imágenes. A través de WAV ETA Info se han dado a conocer los detalles de la actualización de la versión 2.19.73 de la app para Android, que está, que está, que está, que está acá por incorporar una mejor integración con Google Imágenes. Se trata de una función que por el momento no está disponible y que permite al usuario buscar en la web una imagen que envió o recibió en sus chats y que le sirve para que los usuarios obtengan más información sobre ellas que con el nuevo método de WhatsApp, que permite al usuario con tan solo pulsar la imagen de forma prolongada y acceder al menú de los tres puntos, pueden encontrar una nueva opción llamada Search Image, con la que pueden buscar en Google Imágenes los archivos que envían y reciben de sus chats. Bueno, y aquí en la noticia están las imágenes, efectivamente, como aparecen esos tres puntitos y sale esta opción de Search Image. Al entrar en dicho apartado, la famosa aplicación de mensajería solicita la confirmación del usuario para buscar en Google más información sobre la imagen o imágenes similares en la web. Después de cargar dicha imagen en Google, WhatsApp abrirá el navegador para mostrar todos los resultados obtenidos. Con esta función que llegará pronto a WhatsApp, será más sencillo buscar la información sobre algunas imágenes que uno recibe y además será muy útil para detectar si una noticia es falsa. Esto me parece súper interesante. Por ejemplo, si recibes una fotografía sobre una flor, cómo buscarla a través de Google Imágenes, podrás obtener toda la información sobre ella. De momento, la nueva función de cuenta que cuenta con una mejor integración con Google Imágenes no está disponible. Incluso se desconoce el momento exacto en el que WhatsApp habilitará esta función para todos los usuarios. Sin embargo, se espera que llegue la versión beta dentro de pocos días, ya que la nueva característica parece estar lista. Interesante noticia traída de Android 4.0 sobre esta integración que pretende hacer una búsqueda de las imágenes directamente en Google My Business, las imágenes que te llegan por WhatsApp. Esto de, por ejemplo, validar la información para ver si es verídica o no, me parece sumamente interesante. Y vamos con la última noticia del día de hoy. Esta noticia está traída de Merca 2.0 y trata, habla sobre los millennials. Cuando los millennials, cuidado, dice la noticia, habla así, cuidado, no subestimes a los millennials, tienen más poder del que te imaginas. ¿Y por qué comenta esto? Ahora, aunque muchas marcas comienzan a postrar su atención a la generación Z, dado que está creciendo su participación en la economía y consumo, aún no deben perder de vista lo que sucede con los millennials. Es más, ya es hora de que las empresas y los especialistas de marketing vean de manera distinta a este grupo de la población que debe estar entre unos 22 a 35 años. Algunos piensan que 37 años de edad. Sí, son una fuerza importante de la economía. Se estima actualmente hay alrededor de 2.430 millones de personas a nivel mundial que pertenecen a la generación de millennials, de acuerdo con datos de Bloomer y Unworth Population Prospects. Hablamos de que es cerca del 35% de la población mundial y si consideramos que tienen un potencial de consumo estimado alrededor de los 200 mil millones de dólares, según estimaciones de Forbes, es entendible el por qué se volvieron la obsesión de las marcas, muchas de ellas adoptando sus productos o servicios e incluso lanzando nuevas versiones, con el objetivo de ser afines a sus gustos y necesidades. Sin embargo, hay especialistas que proponen que es tiempo de ver distinto a esta generación, ya no sólo como consumidores potenciales, sino como tomadores de decisiones. Del B2C al B2B, así propone Kate Richard, el señor director de marketing de LinkedIn Marketing and Sales Solutions, quien en un texto de Marketing Land señala que el 73% de los millennials que trabajan están involucrados en el proceso de compra de tecnología para sus empresas. De ahí la propuesta de verlos más como aliados de negocio que como meros consumidores. Sin embargo, se recuerda su desconfianza en la publicidad tradicional. Por ello, proponemos algunos tips para tener mayores probabilidades de conectar con ellos. De principio apela a una de las tendencias más importantes en los últimos dos años misma que mantendrá en el futuro cercano y son los contenidos de video. ¡Wow! ¡Qué interesante esa parte! Al respecto, se refiere que de acuerdo con datos de Angapet, el 29% de los compradores B2B, que quiere decir Business to Business, Millennial, prefieren el contenido de video sobre mensajes de texto o de voz. ¿No es suficiente? Recordemos un dato contundente. Datos de Cisco proyectan que para el 2019, el 80% del tráfico en Internet será generado en este formato. Para Ricket es importante recordar que para esta generación, las redes sociales son sumamente importantes. Subraya el hecho de que las plataformas como Instagram, LinkedIn y Vox son cada vez más importantes para todas las marcas. Esto nos lleva a un factor que es sumamente importante en la actualidad, la data. El especialista enfatiza que las personas menores a 37 años tienen una gran cantidad de información respecto a una gran variedad de productos, servicios, marcas, posibles empleadores, socios de negocio, entre otros. La anterior representa un reto para la empresa B2B, pues deberá montar algo más que un mensaje para sobresalir y ser atractivas. Lo expuesto debe aportar datos de valor, pues las marcas hoy no se pueden dar el lujo de obviar o ignorar el potencial de los millennials. Actualmente están en la transición de ser menos consumidores a consolidarse como una opción de aliados de negocio. Esta es una noticia de Merca 2.0. Quedan los enlaces en las notas del programa y me parece interesante. Aquí, pues en el podcast, el objetivo es también traer noticias de interés, de actualidad, de emprendimiento, de marketing. En fin, todo esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden, este es el segmento de noticias. Si quieren que vaya incorporando algún tipo de noticias sobre algún tema, pues es cuestión de que se comuniquen conmigo a Katiaman.com en el formulario de contactar. Gracias por seguirse suscribiendo a los cursos, por sus mensajes de apoyo. Gracias, eso me motiva muchísimo a estar aquí todos los días entregando lo mejor, lo mejor. Así que también gracias por escuchar, obviamente, el podcast que sale. Y es tan fácil para ustedes escucharlo desde el móvil, en las diferentes plataformas, en iVoox, en iTunes, en Spotify con el corazoncito verde. Y pues gracias por seguirme también en YouTube y también gracias por estar siempre, siempre ahí al otro lado. Y no me queda más que despedirnos, mandarles un fuerte abrazo, un beso grande, a ponerle mucho ñeque a sus emprendimientos. Y con esto terminamos el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro segmento de Madre vs. Emprendedora aquí en el podcast. Así que nos vemos. Chao. Chao.